Hoy, que el viento sopla esperanzas a los cuatro vientos, despertando la alegría en cada familia salvadoreña. Hoy, que el viento sopla a nuestro favor, unámonos y trabajemos juntos para seguir construyendo la patria que todas y todos queremos. ¡Saquemos a volar el orgullo de ser salvadoreños! ¡Elevemos el azul y blanco de nuestra tierra! Hoy, como siempre, pongamos en alto el nombre de nuestro país y hagamos que el Salvador siga adelante. ¡Feliz Día de la Independencia! FMLN ¡Feliz Día de la Independencia! 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 Gracias.